Gracias a la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, la empresa CO2 Revolución invertirá mil millones de pesos para la recuperación de distintos ecosistemas del departamento. Mediante esta iniciativa se implementarán programas para la reforestación de bosques, sostenimiento de manglares y la creación de un laboratorio para el estudio de técnicas y métodos innovadores para restaurar ecosistemas, trabajo que se enmarca dentro de las acciones que genera la conferencia COP16 que se hará en el próximo mes de octubre. En este lugar, icono de la biodiversidad a nivel mundial, Colombia uno de los mayores países y el valle el lugar donde más biodiversidad hay, aprovechando todo el apoyo que nos están dando desde aquí y la ventana única que vamos a tener de la COP16 en el próximo octubre, pues lo que queremos es contribuir a regenerar los ecosistemas que se hayan podido degradar para volver a intentar que tengan su aspecto original. Con este proyecto de cooperación internacional se pretende articular a diferentes entidades internacionales para posibilitar y garantizar el cuidado y mantenimiento de la biodiversidad con la que cuenta nuestro territorio. Pues darle las gracias a Revolución CO2 por ese aporte, por esa colaboración, por esa cooperación que nos están dando, sobre todo en poder mantener nuestra biodiversidad. Los ecosistemas, tanto los ecosistemas marítimos como terrestres en este caso, el Valle del Cauca nosotros contamos con una gran biodiversidad, pero queremos regenerar y recuperar todo ese ecosistema de manglares del Pacífico colombiano y también en el norte del Valle del Cauca.